Baby, yo la prefiero como tú, a mí me encantan las malas Tiene cara de que duerme con pistola bajo la almohada Y siempre que tú quieras dame una llamada Muchos pensaban que yo no ganaba, pero en la cama ella me dominaba Yo hacía todo lo que me ordenaba Todas estas grupas se van a morder el día que me de con casarme con Kazoo Dice que ya no cree en el matrimonio, que lo coja suave, estoy paso por paso Está loca por chequear mi teléfono, siempre mira cuando yo pongo el password Nunca se lo digo porque me pamo, puedo ser el que te causa lo